El Exorcista es una de mis películas de terror favoritas, y me gusta tanto que la fui a ver cuando se volvió a estrenar en el cine hace un tiempo. Tuve la oportunidad de verla en la pantalla grande, y les puedo asegurar que la experiencia es totalmente distinta a verla en tu casa, por lo que si en los cines de su ciudad la pasan en el cine en alguna oportunidad, véanla. Hay cines que reestrenan películas clásicas de vez en cuando. Esta película, que se estrenó en 1973, forma parte de las mejores del género, y es una de las que más repercusión causó a lo largo de la historia, no solo por lo bien hecha que está y el miedo real que causa, sino que por todas las cosas turbias que ocurrieron durante su filmación, como supuestas apariciones durante el rodaje y varios actores muertos durante su filmación, lo que la convirtió en un tema de debate recurrente a lo largo del tiempo. Hoy seleccioné 16 curiosidades de la película y armé este video el cual espero que les guste. Y recuerden que suscribirse y darle me gusta es totalmente gratis, y no solo que es gratis, sino que a mí me ayudas muchísimo. Por favor, antes de empezar te pido que lo hagas. Gracias, y arrancamos. En el primer día del rodaje de la famosa escena del exorcismo, la actriz que interpreta a Regan, Linda Blair, tenía que decir tantas puteadas y hablar tan mal que Max von Sydow, quien interpreta al padre Lancaster, se olvidó lo que tenía que decir, por lo que tuvo que repasar todo de nuevo. Igualmente, pudieron aprovechar varias de sus expresiones y primeros planos que quedaron en la escena final. Lo que están viendo en este momento es el trailer original de la película. En él se puede ver la cara del demonio en blanco y negro apareciendo y desapareciendo una y otra vez. El trailer fue prohibido en su momento en la gran mayoría de cines por ser demasiado aterrador. Algo que ahora difícilmente podría ocurrir, pero que en los setentas era distinto. Estamos hablando de muchas décadas en el pasado. En la habitación tenía que parecer que hacía frío, por lo que se tenía que ver el aliento de los actores. Bueno, en los setentas digamos que era un poco complicado conseguir esto con efectos, por lo que decidieron que realmente hiciera frío. Tan simple como eso. Enfriaron artificialmente la habitación consiguiendo que el aliento sea visible. Se cagaron de frío, básicamente. La escena en la que Regan vomita al padre Damian salió mal, pero la dejaron de todas maneras. En la escena que están viendo en pantalla se suponía que el vómito tenía que darle en el pecho y no en la cara. Esto gracias a un error cuando colocaron el tubo. La expresión de Jason Miller, el actor que interpreta al padre Damian, fue de un susto mezclado con asco genuino gracias a la sorpresa de este error, ya que no debía pasar. El resultado fue tan bueno que decidieron dejarla. La novela original de William Bitterblady estaba inspirada en un artículo de 1949 que fue publicado en el Washington Post sobre el exorcismo de un chico de 13 años. Después de un año, el escritor ganó 10.000 dólares en un show conducido por Groucho Marx. Gracias a esa plata, pudo financiar la novela del exorcista. En una entrevista, Jason Miller contó que William Friedkin, el director de la película, tenía unos métodos cuanto menos curiosos para lograr reacciones realistas por parte de los actores. En una escena, el director disparó un arma por sorpresa detrás del actor, por lo que éste se enojó, y con justa razón, alegó que era un profesional y no necesitaba que le dispararan para parecer asustado. Blady escribió un guión basado en su novela y se la pasó de estudio en estudio para lograr filmar la película. Se la ofreció a Stanley Kubrick y éste dijo que la dirigiría solo si podía modificar parte del guión, cosa que el escritor negó rotundamente y finalmente encontró a William Friedkin. Para el papel del padre Damien, también fueron considerados Marlon Brando, Al Pacino y Jack Nicholson. Después del estreno, muchos fanáticos religiosos enviaron amenazas de muerte a Linda porque, según ellos, glorificaba a Satanás. Warner Bros. le puso un equipo de escoltas durante cerca de seis meses para protegerla. El director de la película había pensado en Audrey Hepburn para el papel, pero cuando ella lo rechazó buscó a Jane Fonda y a Debbie Reynolds, pero ella trató de imponer a su hija Carrie Fisher para el papel de Regan. Finalmente, Ellen Burstyn aceptó el papel de Chris McNeil. Cerca de mil adolescentes enviaron un casting por video para la chica poseída. Friedkin terminó eligiendo a Linda Blair porque no tenía ningún tipo de vergüenza al hablar de temas como el sexo o la violencia. Cuando el director le preguntó si había leído la novela, le dijo que sí, que se trataba de una niña poseída por el diablo que hace un montón de cosas feas. Y entre esas cosas feas, lanza a su madre contra la pared, tira a un hombre por la ventana y se m***a con un crucifijo. Friedkin y Vladdy discutieron varias veces por los efectos de la película. Friedkin quería mantenerlos mientras que el guionista y escritor de la novela original opinaba que eran demasiados. Una de las escenas en discusión era la que Regan gira la cabeza. Según él, ridiculizaban la película. Por suerte estos efectos se mantuvieron porque la película quedó perfecta con su historia y los efectos que quería el director. Cada uno aportó lo suyo. La novela es de él, pero sin los efectos en los que insistía el director, no hubiera sido lo mismo. Este signo de la cruz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que vive y vive con el Padre y el Espíritu, David. Amén. La película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente 2, y 7 nominaciones para los premios Globo de Oro, de los cuales ganó 4, incluyendo Mejor Película Dramática. Además, fue ganadora del premio Saturn a la Mejor Película de Terror. El Exorcista todavía es considerada por muchos como una de las mejores y más aterradores películas de su género de todos los tiempos y ha tenido una influencia significativa a la cultura popular. Muchas publicaciones la incluyen entre las 10 mejores películas de la historia. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó la película en 2010 para que se conservara como parte de su Registro Nacional de Cine como cultural, histórica y estéticamente significativa. Mientras filmaban la película, Friedkin llamó a un sacerdote para que diera la bendición a todo el equipo de producción, ya que según lo que dice el equipo de producción, cuando iniciaron el rodaje empezaron a escucharse ruidos raros y hasta apariciones que retrasaron la producción durante 6 semanas. Si bien no se sabe hasta qué punto todo esto sea cierto, son cosas que se repitieron hasta ahora. Pero como mito o leyenda, cuanto menos llama la atención y es bastante, bastante curioso. Y ya que estamos hablando de cosas extrañas ocurridas durante el rodaje, terminamos con las curiosidades con la que posiblemente sea la más repetida pero a la vez impresionante, la cual es la supuesta maldición que rodea la cinta, ya que se estima que durante su filmación murieron unas 9 personas. Entre las víctimas confirmadas está el actor Jack McGowan, que falleció por una epidemia de gripe, enfermedad que había contraído en Londres. La actriz Vasiliki Maliaros, que interpretaba a Mary Carras, en la película el personaje muere cuando la llevan a un asilo, y en ese mismo año muere en la vida real mientras la película todavía se estaba rodando, siendo este el primer y último papel de su vida. Porque sí, fue la única vez que actuó. En el 72, un año antes del estreno, Vasiliki había sido descubierta por el director en un restaurante griego de Nueva York y le ofreció el papel. También murió un experto en efectos especiales, el abuelo de la actriz Linda Blair y un cuidador nocturno de los estudios de Warner. Creo que nadie, por más escéptico que sea, y me incluyo, puede negar que, como mínimo, es raro. El resto de cosas, como gritos, ruidos, apariciones, o cualquier cosa que digan que pasó durante el rodaje, cada uno puede pensar que es verdad o una cuestión de marketing, por ejemplo. Pero el tema de las muertes siempre me llamó la atención. Algo raro hubo. Hasta acá llega este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y comentar sobre qué película les gustaría que hablara en un futuro video. ¡Suscríbete al canal!